Nuestro objetivo es ser una de las 10 ligas de top 10 en cualquier lugar del mundo y tenemos un montón de trabajo para hacer, pero cada año el momento sigue creciendo y creciendo y creciendo y si podemos ver el mismo successo en 2020 o el mismo aumento en 2020 que vimos en 2019 nos vamos a ser muy feliz, creciendo viewership, creciendo attendance, queremos asegurarnos que nuestros fans se sienten apreciados y apoyados y que nuestros usuarios son felices y que nuestros jugadores se sienten bien cuidadosos. Quiero crecer el juego, es lo que es realmente lo que es todo lo que es todo, crecer, en escala, alcanzar más comunidades, alcanzar las comunidades que estamos en, creciendo esas bases de fanbases lo más grande posible. Sé que en Louisville estamos construyendo un estadio muy nuevo, que va a ser 14,000 personas, así que tenemos que crecer esa base de fanbase para cumplir ese estadio. El siguiente año es de muchos retos para la USL, una liga que es punta de lanza en la industria deportiva y piedra angular en el desarrollo del fútbol de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!